El cómo ganar dinero es algo que todos nos hemos preguntado, pues lo intentamos hacer día tras día. A veces tienes éxito, a veces no, pero ¿qué harías si te digo que es mucho más simple que lo que piensas? Y hoy, mediante los siguientes 15 consejos cortos para administrar y multiplicar tu dinero, te lo demostraremos. Número 1. Cree un presupuesto. Este es posiblemente el consejo monetario más esencial que existe. Haga un presupuesto, y cúmplalo. El autor Chan C. Maxwell explica el presupuesto a la perfección. Un buen presupuesto le dice a su dinero a dónde ir en lugar de preguntarse a dónde se fue. Número 2. Manténgase organizado con las aplicaciones de presupuestación. Aprender a presupuestar su dinero no es una tarea fácil, así que, ¿por qué no hacerlo más fácil para usted? Otro consejo importante de finanzas personales es usar aplicaciones de presupuesto. Estas aplicaciones pueden ayudarlo a reunir todas sus finanzas en un panel simple. Número 3. Cree un calendario financiero de acuerdo. Si eres como muchas personas, es posible que esta lista ya te esté poniendo ansioso. Además, este consejo sobre finanzas personales no es tan aterrador como parece. Para crear un calendario financiero, configure recordatorios para tareas financieras importantes, como pagar impuestos trimestrales y verificar su informe crediticio. Este rápido consejo financiero puede ayudarlo a ahorrar un montón de problemas en el futuro. Número 4. Realice un seguimiento de su patrimonio neto. Su patrimonio neto es la suma total de sus activos menos la suma total de sus deudas. Por ejemplo, supongamos que tiene mil dólares en el banco, un automóvil que vale mil dólares, y quinientos dólares de deuda en su tarjeta de crédito. Sus activos valen dos mil dólares y sus deudas son quinientos. Entonces, su patrimonio total neto es de mil quinientos dólares. Controle su patrimonio neto y siga intentando mejorarlo. Si tiene una tonelada de préstamos para estudiantes, no es raro tener un patrimonio neto de cien mil dólares. Si eso te pasa a ti también, no te estreses, solo hazlo paso a paso. Ah, y recuerde que su patrimonio neto no es lo que vale como persona, vale más de lo que puede imaginar. Número 5. No realice compras impulsivas. Todo el mundo hace compras impulsivas de vez en cuando, pero pueden agotar rápidamente su cuenta bancaria. Entonces, la próxima vez que vea algo que simplemente tiene que comprar, piense un poco más antes de hacerlo. El tiempo le dará espacio para cierta perspectiva. Entonces, si aún desea comprarlo, sabrá que definitivamente vale la pena su dinero. Lo más probable es que decida quedarse con su dinero. Como dijo el caricaturista y periodista King Hubbard, la forma más segura de duplicar el dinero es doblarlo y guardarlo en el bolsillo. Número 6. Aclare su deuda. Empiece por anotar los montos totales de todo lo que debe, así como las tasas de interés, los pagos mínimos mensuales y los plazos de amortización del préstamo. Luego, mantenga este documento actualizado. Recuerde, el conocimiento es poder. Número 7. Comprenda las tasas de interés. Las tasas de interés son significativas. Ellas determinan qué deudas saldar primero y qué tarjetas de crédito evitar. También nos ayudan a comprender cómo funciona la deuda, el interés compuesto es un maestro cruel. Quiero decir, incluso Albert Einstein notó la importancia del concepto, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo comprende, lo gana y el que no lo hace, lo paga. Por lo tanto, asegúrese de comprender las tasas de interés que afectan sus finanzas. Número 8. Pague su deuda. Al abordar la deuda, existen dos estrategias principales de finanzas personales. Manténgase al día con los pagos mínimos de todas sus deudas, pero concéntrese en pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta. Este método tiene como objetivo reducir la cantidad de dinero que paga en general. Concéntrese en pagar primero su deuda más pequeña, independientemente de las tasas de interés. Aunque puede pagar más en general, la sensación de empoderamiento y logro podría ayudarlo a pagar sus deudas más rápido. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Número 9. Evite las deudas y aprenda sobre el crédito. Número 10. Evite las deudas. Como dijo Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. Aún así, en algunas situaciones, utilizar el crédito puede tener sentido. Cuando se usa de manera efectiva, puede ayudarlo a comprar una casa, un automóvil o administrar sus facturas médicas. Sin embargo, cuando se usa de manera irresponsable, podría convertirse en una montaña de deudas que le robarán el futuro que desea. Sin presión. Entonces, hagas lo que hagas, asegúrate de comprender en detalle cómo funciona el crédito. Número 10. Haga un seguimiento de su puntaje e informe de crédito. Número 11. Mantenga baja su tasa de utilización de crédito. Su tasa de utilización de crédito es una medida de la cantidad de crédito disponible que está utilizando. Por ejemplo, si puede pedir prestado hasta mil dólares en una tarjeta de crédito, y su saldo es de 250 dólares, su tasa de utilización de crédito sería del 25%. Una alta tasa de utilización de crédito afectará negativamente su puntaje crediticio. Por lo tanto, la regla general es que nunca permita que la tasa de utilización de su crédito sea superior al 30%. Número 12. Cree un plan de ahorro. El escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry dijo, Un objetivo sin un plan es solo un deseo. Convierta sus deseos en metas creando un plan de ahorro. Y, lo adivinó, síguelo. Calcule para qué está ahorrando y cuánto planea ahorrar cada mes. Luego, intente mantener el ritmo de ahorrar dinero cada mes. Número 13. Utilice la regla 50-30-20. Si tiene dificultades para hacer un presupuesto y ahorrar, considere seguir la regla 50-30-20 de la senadora estadounidense Elizabeth Warren. La idea es gastar tus ingresos de la siguiente manera, 50% en necesidades, como alimentos, vivienda, servicios públicos y seguro médico. 30% en deseos, como salir a cenar, ir de compras y pasatiempos. 20% en ahorros, como ahorros de emergencia, un fondo universitario o un plan de jubilación. Número 14. Págate a ti mismo primero. Esta es la idea, no gaste su dinero y ahorre lo que queda, en cambio, ahorre primero y luego gaste lo que queda. El experto en finanzas personales Dave Ramps lo dijo mejor, ahorrar debe convertirse en una prioridad, no solo en un pensamiento. Págate a ti mismo primero. Número 15. Separe sus ahorros y mantienes sus ahorros en su cuenta corriente, es muy probable que los utilice de vez en cuando. Evite este error común creando una cuenta de ahorros separada. Además, algunas cuentas bancarias pagan un poco de interés sobre el dinero que se mantiene en las cuentas de ahorro. Y ya está, así de rápido hoy has aprendido 15 consejos cortos, y esenciales para administrar y multiplicar tu dinero de las mejores maneras. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, Así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video.